¡Ayyy! ¡Ay, ay, ayy! ¿Cómo soy para ti, mujer? ¡Grata! ¿Tú crees que no presiento lo que quieres? Me lo dice a latir mi corazón ¿Vienes a que otra vez te dé cariño? ¿Cómo otras veces te hice tan feliz? Si crees que la distancia es el olvido Piensas que todo ya se me olvidó Me dejaste cuando más te quería Y pobre corazón, por ti lloro Eres tú, culpable de todo De aquel sufrimiento que mi alma sintió Vete ya, ya no quiero verte Porque tu presencia me causa pavor No quiero pensar que te quise Ni verte implorando Llorando a mis pies Vete pues Porque sé tu historia También porque tengo ya un nuevo querer Y que me sabe querer Más que tú Eres tú, culpable de todo De aquel sufrimiento De aquel sufrimiento De aquel sufrimiento que mi alma sintió Vete pues Vete pues Vete pues Porque sé tu historia También porque tengo ya un nuevo querer Sigue tu camino Sigue tu camino Y que te vaya bien Dame pasión y consuelo Dale sabor a mi vida Como un granito de sal Delicido Sé lucerito Y refresca Y refresca a mi almendra Como un sonoro Arroyito Arroyito de cristal Mis ojos con su belleza Me hacen tanto mal Y ellos A mis tristezas Son puñal Son puñal Los adoro Y los veneno Aunque matándome estén Mira si en verdad te quiero Mira si te quiero Mira si te quiero bien Ay amorcito Pensamiento Dile a fragancia Que yo la quiero Que no la puedo olvidar Si ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Vuela Vuela Pensamiento Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Tú, mi amor, te vas a orar A ti, mi corazón, tanto te añora ¿Por qué? Dime por qué, cariño mío Se fue tu corazón y me echó al olvido Ahora que la distancia no se para Yo voy por un desierto, mujer amada Y veo aquella imagen linda y bonita Sonreírme con tu boquita, chiquilla mía Te quiero y no puedo olvidarte, mi amor Mi destino siempre será adorarte, corazón Y adorarte con loca pasión Amor, amor Para todos aquellos lenguas A todo mundo respeto en su forma aquella de serie actual Del más pobre al millonario, al ignorante o al intelectual Pero mucho yo difiero de aquellos que solamente están Para señalar lo ajeno y de lo suyo no miran nada Quieren dirigir caminos y el de ellos tienen curvas de más Para llegar a su casa y al poco rato vociferar Que fulano tiene esto o que mengano no tiene na Te fijaste como vive el pobrecito Leonides Mi colmera que no engorda La placa de mi te odia Que descaro del puñado Que holgas a mi siempre gallo Como camina Serapio Parecería que el Plutarco Que ahí viene Doña Marina Gritando como gallina Se pierden entre la bola Por eso no ven sus colas A todo mundo respeto en su forma aquella de serie actual Del más pobre al millonario, al ignorante o al intelectual Pero mucho yo difiero de aquellos que solamente están Para señalar lo ajeno y de lo suyo no miran nada Quieren dirigir caminos y el de ellos tienen curvas de más Para llegar a su casa y al poco rato vociferar Que fulano tiene esto o que mengano no tiene na Te fijaste como vive el pobrecito Leonides Mi colmera que no engorda La placa de mi te odia Que descaro del puñado Que holgas a mi siempre gallo Como camina Serapio Parecería que el Plutarco Que ahí viene Doña Marina Gritando como gallina Se pierden entre la bola Por eso no ven sus colas Para mi pueblo De parte De Pedro Vete Para todos sus amigos A mi San Marcos compuse esto porque es mi pueblo Y se lo canto porque me nace del corazón Y se lo toco para que baile toda mi gente En todo México y en Atlanta y el mundo entero ¡Ay! Y se lo toco para que baile toda mi gente En todo México y en Atlanta y el mundo entero ¡Ay! Y dos recuerdos que me han quedado cuando era un niño Y me quedaron muy bien grabados aquí en mi mente Cuanto quisiera hoy que soy grande volver a infante Pero es difícil mi Dios del cielo ya no da chance Cuanto quisiera hoy que soy grande volver a infante Pero es difícil mi Dios del cielo ya no da chance Música Una rata y un ratón decidieron vincularse En matrimonio total para nunca separarse Y el socio de conyugal ante el juez civil firmaron La epístola ratonesca que ante el mismo pues juraron Y en el transcurso del tiempo una ratita nacía Doña rata y don ratón sintieron mucha alegría Más al crecer la ratita sin parecerse al ratón El padre chichó a la rata una buena explicación La rata muy afligida llorando le contestó Que un mes antes de casarse el rato la violó La rapó un ratón feo dos rateles sin tejón Y que solamente al rato le entregó su corazón Y que ahora se da cuenta que un ratón no vale nada Es mucho mejor un ratón, un ratón y una violada Es mucho mejor un ratón, un ratón y una violada Oye compadre Mariano Pino El tejón Ahí va, ahí va Ese gozo pardo de gruesas y peludas patas Que con sus garras destroza el nido Ese es el terror de las abejas Que han construido ya sus colmenas En lo más alto de aquellas rocas En lo más alto de aquellas rocas Y en la sierra lo llaman oso colmenero Y en la sierra lo llaman oso colmenero O su familia muy sagaz No le gusta correr en busca de comida Mejor prefiero dar la miel Y muy campante poder comer En lo más alto de aquellas rocas En lo más alto de aquellas rocas Y en la sierra lo llaman oso colmenero Y en la sierra lo llaman oso colmenero Osalá El del veintidós También para Chalí o Panmato Allá en los viejos del monte Ese gozo pardo de gruesas y peludas patas Que con sus garras destroza el nido Ese es el terror de las abejas Que han construido ya sus colmenas En lo más alto de aquellas rocas En lo más alto de aquellas rocas Y en la sierra lo llaman oso colmenero 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 En una fiesta que anduve Me invitaron a cenar En una fiesta que anduve Me invitaron a cenar Y me dice una morena Tengo caldo para dar Y me dice una morena Tengo caldo para dar Luego le agarre la onda Nos pusimos a bailar Luego le agarre la onda Nos pusimos a bailar Bailando bien pegadito La empecé yo a enamorar Bailando bien pegadito La empecé yo a enamorar Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Chúpale corazón, chúpale bonito Recordando para ti, Tlaxcabelito Momentos inolvidables son aquellos que pasé Momentos inolvidables son aquellos que pasé Con esa morena linda que de ella me enamoré Con esa morena linda que de ella me enamoré Me acuerdo de su boquita, sus ojos color café Me acuerdo de su boquita, sus ojos color café Linda, linda morenita, cuando te volveré a ver Linda, linda morenita, cuando te volveré a ver Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Por una morena que yo quise tanto Me tiré a los piscos y a la perdición Me dejó solito, le escuchó mi llanto Como soy tan pobre, pues me abandonó Le pedí a la virgen que no me olvidara Yo la amaba mucho con el corazón Ni con su milagro la virgen no pudo La morena ingrata, de mí se alejó El ardo navarrete Y a la familia, nada Allá en mi enramada, nació un arbolito Donde me sentaba, para disipar Las penas amargas, que me del destino Recuerdos ingratos, que me matarán Ahora mi enramada, se ha quedado triste Y mi arbolito, también se secó Me dejó solito, no escuchó mi llanto Me he quedado solo, solo sin su amor Andándome paseando por todo Anusco Andándome paseando por todo Anusco Yo me amarré una chica, del bar el burro Yo me amarré una chica, del bar el burro Voy a decir su nombre, de esa mujer Voy a decir su nombre, de esa mujer Ella se llama Eva, mi gran querer Ella se llama Eva, mi gran querer Yo quiero mucho a Eva, a la licuadora Yo quiero mucho a Eva, a la licuadora Pero creo que más quiero, a mamá Aurora Pero creo que más quiero, a mamá Aurora Tú y yo, hermanito, acuérdate Y es para ti, la licuadora Ay Eva, Eva linda, tú eres mi encanto Ay Eva, Eva linda, tú eres mi encanto Cuando estoy en la sierra, no más pensando Sin Eva de mi vida, yo no me aguanto Yo quiero mucho a Eva, a la licuadora Yo quiero mucho a Eva, a la licuadora Pero creo que más quiero, a mamá Aurora Pero creo que más quiero, a mamá Aurora Sí, es cierto, hijo Tú quieres más, a mamá Aurora Y ese movimiento de cadera Sí ¡Rico! ¡Che, che, che, che! Así se baila San Marcos Señores voy a cantarles Quiero que escuchen con gusto Murieron dos de San Marcos Otros dos de Acapulco Y murió un millonario Que el puerto ha sentido mucho El millonario Juan Pita En San Marcos se paseaba Con su compadre Gerardo Y con otros compañeros Pregaba su guardaespalda Y aparte otro pistolero Se celebraba un cumpleaños Donde esos hombres llegaron Casa de Pancho Narciso Todos eran invitados A punto de borrachera Salieron bien disgustados Estaba Gerardo Chávez Por apodo el animal Le dice al mayor castillo Vamos a casa a tomar Porque Pedro con el bueno Y aquí es a va a salir mal Bueno, ¿qué hijo dice? Palabras como enemigos Sanarte tú no eres hombre Tú no te matas conmigo Quiero que me escuches bien Las palabras que te digo Sanarte se le sonrió Pero ya estaba ofendido No tenemos que pelear Nosotros somos amigos Pero si quieres morir Tu asunto está definido Se agarraron a balazos A ver quién caía primero La super del Sanate Las nueve se repartieron Unas pegándole a Tita Otras mataron al cuero Al sentir esos disparos Guantita se levantó Allí estaba Enrique Chávez De lejos lo encañonó Pero que bala certera Con esa lo asesinó El pistolero de Pita Enrique mató primero Con un tiro en la cabeza Tuvo que matar a Pedro Luego buscó la salida Alargarse pa' su pueblo Enrique Chávez Y por su lado Y por su lado Enrique chávez Y por su lado Enrique chávez